En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Una intensa movilización con bloqueos y vialidades protagonizaron en Morelia comerciantes y transportistas que han desquiciado el tráfico vehicular durante la mañana y tarde de este miércoles. Desde las ocho horas, transportistas paralizaron el tráfico en las salidas Quiroga, Pátzcuaro, Charo y Salamanca. Desde otro frente, comerciantes adheridos a diversas organizaciones obstruyeron el tránsito por las principales calles del Centro Histórico. En la Avenida Madero, frente a Palacio de Gobierno, que lució inusualmente despejada, fue prácticamente sitiada entre las calles Galeana y Morelos. La movilización de comerciantes, que se da en momentos en que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visita Morelia, se extendió hasta la calle de Allende, donde se ubica la presidencia municipal. En esta zona, el tránsito vehicular quedó colapsado. Después de las ocho horas, sin una causa aparente de su movilización, los comerciantes permanecen apostados en el Centro Histórico de Morelia, mientras los transportistas levantaron los bloqueos a las 13 horas. Con información de Sergio Guerrero, informa Acuasar TV.